Tenemos pensado un programa para llevar los productos locales catamarqueños a diferentes municipios y bueno, esto va a ser los días jueves y viernes, empezando por Fray Mamerto Esquiu, seguiremos probablemente por la localidad de Rodeo, las localidades más cercanas y luego más hacia el interior. ¿Qué productos se van a ofrecer y qué empresas de Catamarca participan de esto? Los productos a ofrecerse son fiambres de frigorífico transmontaña, la tradición con un pack de carne que va a ofrecer y los productos lácteos cotales, ya un emblema de la provincia. La idea, usted dice, es comenzar con Fray Mamerto Esquiu y seguir por otros municipios. Así es, tenemos pensado cubrir toda la provincia, si es posible. Francisco Recuerda, que era fiambres para todos, pero en este caso hemos incluido algunos productos más. Sin entrar en algunos detalles que quizás no se puedan difundir, ¿precios populares para que la gente se pueda acercar a esta feria? Sí, ahora inicialmente no tenemos precios diferenciados, digamos, cuidados, se podría decir, pero son precios muy competitivos comparados a lo que se encuentra normalmente en estos municipios. En tema de la carne, sí, los packs son una especie de oferta, así que ahí se van a encontrar grandes diferencias, pero sí, en general los precios son buenos, son competitivos, particularmente en Fray Mamerto Esquiu. Los empleados públicos van a contar también con un 10% de descuento, que ya había sido acordado con anterioridad, ¿no? Ingeniero, ¿cómo está la implementación de los productos catamarqueños en góndolas de los supermercados? Bien, con ese tema seguimos trabajando, es una tarea bastante árdua por los temas de alta de proveedores, pero se sigue avanzando, no estamos con el nivel de góndola que nosotros quisiéramos en cuanto a nivel de capacidad de producto, digamos, a ofrecimiento de productos, pero estamos trabajando muy fuerte y, bueno, queremos, por supuesto, que esto perdure en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las metas que se ponen justamente en esto? Las metas es incorporar las cadenas nacionales que nos faltan, estamos tramitando con la cadena Carrefour, por ejemplo, pero justamente por estos inconvenientes que estamos teniendo, queremos primero asegurarnos de lo que ya tenemos, estamos abarcando, para ya incorporar a nuevos proveedores o nuevas cadenas de supermercadistas.